¡Hola mis muñecas! Bienvenidas a otro día más. Hoy les traigo nuevamente un maquillaje más para Halloween y se trata de esta payasita gángster. Me inspiré muchísimo en varias fotos que ustedes me habían enviado, así que este fue mi resultado. Espero que a todos ustedes les guste, así que si quieren ver cómo lo hice y qué fue lo que utilicé, simplemente sigan viendo mis chicas. Bien chicas, en primer lugar tengo esta lente de contacto que son de la marca Anestesia Monroz y después se los etiqueto en Instagram para que ustedes lo vean. Bien mis amores, aquí tengo unas acuarelas negras que son justamente las que utilizan siempre para este tipo de festividades y pintarse la carita. Así que tomé este color negro y me hice un buen remarcado de cejas, la verdad que me hizo recordar mucho mis inicios. Así me las maquillaba al comienzo chicas, no tenía noción del maquillaje. Luego utilicé el corrector Noob de la marca Lure y lo puse en todo mi párpado y luego utilicé esta paletita que es la de Morphe, la 300, la 35 o perdón. Y chicas, este es el primer color que voy a aplicar como transición. Este que es un tipo colorcito caramelo, luego seguí con este que es un poco más clarito, más o menos una tonalidad hueso para abajo de las cejas. En tercer lugar tomé este que es un poquito ya más oscuro mis chicas y comencé a darle un poco de profundidad a lo que es la parte de la cuenca. Ahora tomé otra paletita que esta es la de Kylie Jenner y tomé este color ocre. Este lo puse precisamente en la parte del lagrimal y con un pincel así bien gruesito y suelto comencé a difuminar toda esta parte como dando el efecto de ojos ya medio escalabéricos. Esto lo subí un poquitito, un poquitito por arriba hasta donde inicia mis cejas. Ahora, nuevamente pues tomé esta paleta de Morphe y coloqué este color doradito en toda la parte que quedaba libre que es el párpado móvil. Luego le quise poner un poquito más de destellos y utilicé este glitter de la marca La Splash que justamente es doradito. Lo puse ahí, ahí pues salpicándolo un poquitito nada más en toda esa área. Luego mis chicas tomé estas pestañas que son las número 501 de la marca Lourdes Lashes. Me encantan muchísimo, están súper bellas estas arañas. Bueno, me las puse porque son bien dramáticas y como que este look se lo merecía, ¿no chicas? Apliqué un poquitito de máscara de pestañas y luego proseguí a aplicarme la base. Esta es de la marca Lourdes y es el número, pues la tonalidad número 6, ¿ok? Así que lo comencé a difuminar con esta brochita medio extraña que ustedes están viendo y si lo ven por primera vez, si no lo saben utilizar. Chicas, se los dejo aquí arribita el enlace para que sepan cómo hacerlo. Y bueno, con esta misma también puse un poquito de corrector en la parte baja de mis ojitos, también en el centro de la frente y un poquito en la parte de la barbilla. Luego mis chicas comencé a retocar un poquitito este tono ocre que apliqué en la parte del lagrimal, ¿ok? Porque ya se me había borrado un poquitito con la base. Y pues ahora apliqué este lápiz que se llama Océano de la marca Make a Gip. Así que lo puse en toda la parte de la línea de agua. Luego tomé esta paleta de Kylie Jenner otra vez. Y chicas, hice un ahumado en toda esta zona, muy cerquita a las pestañas. Realmente hice un gran ahumado, chicas, porque quería que esto quede súper gruesito porque el look se trata de hacerlo súper dramático. Vean que yo también combiné ese color para que se vea así como que degradado. Y este también lo utilicé un poquito para darle mucho más profundidad en la parte del lagrimal. Voy a ponerle un poco de máscara de pestañas en esta zona y ahí prácticamente ya terminó todo lo que son los ojitos. Quedaron así súper profundos, súper misteriosos. Algo así como que efecto calabéricos, pero están preciosos, chicas. Están lindos, lindos, lindos. Ustedes me mandaron varias imágenes, pero yo también quería hacer como que algo a mi estilo. Así que me guié con estas letras góticas y comencé a hacer como que algo en mi rostro. Algo que se viera súper lindo, pero que a la vez se vea bien detalladito, chicas. Lo hice primero con un lápiz plomito. La verdad que no tenía lápiz blanco en ese momento. Así que comencé. Aquí parece que tuvieran bigotes, pero bueno. Ignoren esa parte, chicas, porque esto no se va a quedar así. Bueno, mis amores. Yo comencé a mirar algunas letras, la verdad, pero después como que me guié solita y comencé a hacer como que un tribal en toda la parte de la boca y también en un lado del ojo. Luego tomé esta paletita que ya ustedes lo han visto muchísimo. Es mi paleta de correctores de colores. Y tomé este color blanquito. Lo comencé a poner así como que muy, muy delicadamente. Porque no quería que se me manche todo el diseño que ya había realizado. Y después de eso, mis chicas, después de hacerlo ahí perfectamente, de ubicarlo bien en toda esa silueta que yo hice. Pues simplemente comencé a tomar una esponjita y comencé a difuminar todo este color. Era básicamente lo que estaba haciendo hasta el momento. Este es súper sencillo. Creo que los ojos están súper fácil para ustedes. En esta parte les tengo que decir que sí, pues aquí es la parte en donde yo me tomo muchísimo tiempo para hacerlo. Así que si quieren hacer algo súper parecido, tómense su tiempo, chicas, para que pueda salir súper lindo. Como les había dicho, tomé una esponjita y lo comencé a difuminar en la parte del ojo como que a todo el borde, chicas, ¿ok? Y en la parte de la boca eso sí difuminé casi todo por completo. Quería que quede un tipo de ahumadito, así que lo hice detalladamente como les acabo de mencionar. Luego para sellar completamente todo esto, porque obviamente estos correctores sí son algo, se podría decir, aceitosos, comencé a utilizar un polvo translúcido y lo puse sobre encima de todo lo que había hecho hasta el momento. Nuevamente tomé esta acuarela negra y ahora con ayuda de este líquido fijador para humedecerlo, comencé a hacer la parte ya más complicadona, chicas, del maquillaje, que es hacer todos los bordes, estas rayitas que van debajo de los ojos, terminando con unos pequeños puntitos. Hacer totalmente esto súper detallado, que quede bonito, que quede parejo, que quede súper lindo, chicas. Y la verdad que yo tengo un espejo adelante, pero como ustedes han visto, tenía un espejo también de mano, porque quería que salga bonito, algunas veces me equivocaba y pues esto sí era un problema. Pero este efecto de hacer las líneas así negras como que le da más realismo, como que se ve así en tipo 3D, me encanta muchísimo. Y después de bordearlo, pues chicas, hice algunos detallitos, que la verdad no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero cuando finalizó se veía súper, súper bonito, chicas. Casi no me estoy comiendo las partes en donde yo estoy realizando el maquillaje para que ustedes puedan ver lo que realmente hice. Aunque la verdad parece esto que lo estoy haciendo súper rápido, pero sí tomé mi tiempo, como les había mencionado. Ahora también hice un delineado en toda la parte de la boca, pero me hice como que el labio del guasón, chicas, así súper alargado. Yo utilicé estos dos labiales que son de la Splash, un negro y un rojo súper intenso. El negro lo utilicé para bordearlo aún mucho más. Toda la silueta, también en la parte de la naricita. Y luego, mis chicas, pues utilicé el color rojo para ponerlo ahí en la parte del medio. Pues me aplasté los labios para crear este degradado y realmente quedó súper lindo. La verdad que me enamoré de este maquillaje. Aún le quería dar un poquito más de detalles, así que utilicé ahora la acuarela blanquita. Me hice una lágrima, como ustedes vieron. Puse una luz en la naricita. Y aquí, con ayuda de mi delineador, pues me dibujé ahí como que en letras así medias gáncer. Mi nombre, chicas, Jamie Lee. La verdad que espero que me haya salido bonito. ¿Qué tal? Ustedes díganme. Y bien, seguí dándoles detallitos y más detallitos para que se vea completamente más bonito, chicas. Y bueno, casi, casi esto va finalizando. Y bien, aquí quedó el maquillaje. Me puse una bandana, pañoleta, como ustedes la llamen, chicas. Así como un estilo pin-up. Y luego, mis amores, pues también me puse algunos accesorios para darle un poco más de realismo al personaje. Y obviamente, el bailecito que no me sale bien, pero bueno, no importa, mis chicas. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado a todos ustedes. Si les gustó, ya saben, mis chicas, comenten, denle like, suscríbanse. Las quiero muchísimo. Y ya saben que las veo mañana, otro día más, con otro nuevo videíto. Un beso totote. Gracias por todo su apoyo. Bye. Bye.